La política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque priorizó la vivienda como un factor de arraigo a la legalidad de todos los excombatientes que se la jueguen por este proceso. Hoy el Ministerio de Vivienda lanzó la convocatoria para el diseño y construcción de las viviendas en el antiguo espacio territorial de Filipinas, municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. Una inversión de más de 15.290 millones de pesos con un aporte por parte de la gobernación de 560 millones de pesos. Eso es una paz con hecho, una paz que se construye en los territorios. Ese es el segundo proyecto que lanzamos este año, el primero en el departamento de Dabeiba con todo el apoyo de la gobernación de Antioquia. Así es la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque. Gracias.